¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el vídeo que han elegido mis mecenas de Patreon este mes. Y es mis personajes favoritos de la literatura. Antes de empezar tengo que hacer una aclaración y es que yo durante muchos años he sido una lectora de historias. No me he fijado especialmente en los personajes y por el tipo de novelas que leía pues iba más a la trama que a los personajes. He aprendido a tener un poco más en cuenta los personajes, a fijarme en los personajes y a sacarles pues más cosillas. Entonces bueno, también os digo que no he preparado mucho este vídeo. He hecho una lista de 15 personajes. Así que mi recuerdo de primeras se han quedado conmigo. Me han parecido muy interesantes y creo que a partir de ahora voy a tener eso más en cuenta a la hora de hacer una reseña o escribir sobre los libros que leo. Pues tener un poco más en cuenta los personajes. Así que creo que no va a ser el único vídeo que voy a hacer sobre este tema, sobre personajes. Y bueno, os voy a ir sacando y sin ningún tipo de primero al último. De hecho no he tenido en cuenta para nada personajes más de mi infancia que a lo mejor podía haber incluido. Que sí que han tenido bastante importancia, pero creo que ese va a ser como un vídeo aparte. Creo que en los cuentos y en los libros que leí de pequeña sí que tengo bastantes personajes de los que hablar. Muy interesantes. Va a ser un poco pues de los libros que tengo ahora mismo en las estanterías. Y los que creo que han significado algo más para mí. Empiezo por el personaje de Ablueva de Alas Nocturnas. Es una novela de ciencia ficción de Robert Silverberg que hace bastantes años que no le leo. La leí en mi adolescencia y es un personaje que me marcó mucho. Que de hecho hice dibujos sobre este personaje como me la imaginaba. Ablueva es un ser no binario. Por lo que puedo recordar ya no tengo claro si era no binario o era hermafrodita. El caso es que en mi mente, en mi recuerdo, es una persona no binaria que tiene alas, vuela. Y es una especie de vigilante en este mundo. Me fascinó este personaje cuando leí la novela. Y es verdad que hace tantos años que la leí que me gustaría releerla. A ver si consigo... Además con esta edición que compré hace poco que la letra es bastante guay. Porque tenía otra edición de bolsillo con una letra horrible que era la que yo leí de adolescente. Y nada, ahora que tengo esta edición nueva tengo muchas ganas de volver a leerlo. Porque es que me recuerdo, es como que me marcó mucho ese personaje. Me fascinó cuando leí la historia. Y siempre se ha quedado ahí conmigo. Por supuesto no podía faltar Ellie Arroy de Contad de Carl Sagan. Es verdad que es un personaje que a mí me fascina desde que vi la adaptación al cine. Yo he visto la adaptación muchos años antes de leer la novela. Pero es que cuando leí la novela el personaje no me decepcionó para nada. Para mí con lo que más me quedo de esta novela es con el personaje de Ellie. De cómo Carl Sagan creó esa científica en un mundo de científicos. Y todo lo que nos cuenta y bueno pues todas estas cuestiones de ciencia, religión y demás que aborda en esta historia. Y que me fascina. Así que por supuesto Ellie es uno de mis personajes favoritos de la vida en general. Seguimos con una novela que me ha marcado mucho estos últimos años. Y creo que a muchas de nosotras. Y es El hombre hembra de Johanna Rass. Podría decir que mi personaje favorito es todos los personajes ¿no? Porque esta novela trata de cuatro personajes que son la misma persona en diferentes realidades, en diferentes mundos. Pero claro aunque sean objetivamente la misma persona no lo son ¿no? Son cuatro personalidades totalmente diferentes. Entonces aunque es el personaje que menos sale en la novela pero que a mí definitivamente me fascinó es Alice Yael. Este personaje que habita el mundo más diferente que nos muestran en la novela. Es que me fliparía de verdad una historia solo de este personaje. A lo mejor hasta le robo a Johanna Rass el personaje y creo una historia aparte. No en serio me fascina. Creo que en general es un personaje que gusta mucho cuando apareces. No sé. Me encanta. Me encanta. Pero bueno ya os digo que en general todos los personajes que salen en El hombre hembra son un 10 de personajes. Sigo con Richard Collier de En algún lugar del tiempo de Richard Matheson. Tengo muchas ganas de leer este libro. Os recuerdo que vamos a hacer la LC en abril. Y pues siempre ha sido un personaje que me ha gustado muchísimo. Creo, no sé si en el libro lo pone. Pero estoy convencida de que Richard Collier nació en el signo de cáncer. Es cáncer como yo. Porque hay muchas cosas con las que conecté con este hombre cuando leí la novela. Y no sé. Ese espíritu romántico y esperanzador que tiene me fascina. Entonces pues sí. Es uno de mis personajes favoritos. Y bueno creo que cuando volvamos a leer, cuando hagamos la LC y seguramente haga reseña de la novela. Pues ya hable más en profundidad. Porque es verdad que ya hace unos cuantos años que lo leí. No podría deciros específicamente muchas cosas. Simplemente como el recuerdo, la impresión que se me ha quedado del personaje después de leer la novela. Por supuesto, el antihéroe por excelencia para mí es Gail Foy de Las Estrellas Mi Destino. Me parece un personajazo. Bueno pues siempre se ha hablado de que Las Estrellas Mi Destino es una versión de El Conde de Montecristo. Yo no he leído El Conde de Montecristo. Seguramente si lo leyese pues seguramente ese personaje también estaría entre mi top de personajes favoritos. Pero bueno pues me quedo con Gail Foy. Si hablamos de ética y de lo que tiene que ser un personaje bueno, lógicamente pues no lo es. Porque es un antihéroe. O sea, este personaje tiene cosas muy oscuras. Pero me parece que está escrito de una manera maravillosa. Con todas sus bajezas morales y todo lo que hace para llevar a cabo esa venganza. Y me parece pues un personaje de estos, un maligno personaje, un antihéroe de los que disfrutar con lo que hace. Aunque sepamos que no está bien. Bueno pero no, o sea, no creo que el autor nos pinte al personaje como héroe sino como lo que es, ¿no? Y no sé, me flipa, me flipa muchísimo. Es una novela que, es una de las novelas que más he leído en mi vida. Y siempre desde que empiezo a leer es que él me atrapa de una manera que me fascina mucho. No lo puedo evitar. Y ya va siendo hora de que me compre la otra edición que tiene Gigamesh. Que por cierto yo he comprado ese libro unas tres o cuatro veces y he acabado regalándola siempre. Y me he quedado con mi edición de bolsillo de hace años. Es muy cuca la verdad, pero tengo que comprarme la otra. Por supuesto, los personajes del prestigio, ¿vale? Los voy a leer porque es que nunca me acuerdo. Alfred Borden y Rupert Angier, ¿vale? Estos dos personajazos porque es verdad que es una novela de personajes. O sea, la novela trata la enemistad de estos dos magos durante años. Y eso, y sus terquiñuelas y demás. Y me parecen dos personajazos, vamos, de diez. Me encantan, me encantan mucho. Además me encanta que cuando estás leyendo esta novela, claro, hay pasajes en los que vemos el punto de vista de uno y otros en los que vemos el punto de vista del otro personaje. Y nunca sabes con quién ir. O sea, siempre cuando estás leyendo a uno, dices, sí, tienes razón. Cuando lees al otro, dices, sí, tienes razón. Nunca sabes con quién posicionarte, ¿no? Y eso me encanta, me encanta. Y me encantan estos dos personajes in love. Bueno, sigo con otro personajazo que me flipa y es Íñigo Montoya de La princesa prometida de William Goldman, ¿vale? Es otra de estas historias que yo ya me sabía la película de memoria cuando leí la novela. Y es verdad que el personaje que sale en la película es súper guay. El personaje de Íñigo Montoya ya es como un... es muy icónico, ¿no? Pero es que en la novela, pues claro, pues se ahonda mucho más en la historia del personaje y en eso, en su historia y en lo que tiene que pasar en la vida. Y es que me encanta, o sea, me encanta. Íñigo Montoya es lo más. Yo es un libro que siempre animo muchísimo a leer, aunque te conozcas la película, de verdad. Es que es una experiencia totalmente diferente y muy enriquecedora. Es una aventura de principio a fin. Y Íñigo Montoya en la patata siempre. Vale, con el personaje del que os voy a hablar ahora yo sé que vamos a tener discrepancias porque por lo general no es un personaje muy querido dentro de la obra de Nell Gaiman, ¿vale? No os voy a hablar de Sadman esta vez. Me he prometido que no voy a hablar de Sadman porque si tengo que decir cuál es mi personaje favorito de la literatura de todos los tiempos es Delirio, y después todos los Eternos, ¿vale? Ellos son mis favoritos. Bueno, todos los personajes que aparecen en Sadman pero es que si empiezo no acabo. Entonces he decidido no hablar de Sadman, ¿vale? Voy a hablar de otro personaje que como os decía, por lo general no suele gustar porque le tachan de soso y de que no tiene vidilla. Y a mí me parece todo lo contrario. Es como un personaje... Es un héroe muy atípico porque está ahí en la historia en plan si es que yo no quería nada de esto. O sea, déjame... Yo solo quiero vivir tranquilo. ¿Por qué me haces esto, no? Y está un poco como a verlas venir, ¿no? A ver que... Es muy introspectivo, ¿no? Entonces conocemos mucho lo que va pensando y entonces no le vemos mucho en acción, ¿no? Bueno, el caso. Os estoy hablando de Sombra de American Gods, ¿vale? Yo solo quería enseñaros esta edición tan preciosa de American Gods. Es una belleza que me regaló mi novio en unas navidades, no me acuerdo cuál es. La belleza, ¿vale? Bueno, American Gods es otro de estos libros que aunque no sea la mejor prosa de Nel Gaiman porque en general yo creo que la mayoría estamos de acuerdo que Nel Gaiman cuando escribe relato corto, novela corta y tal es mucho más espectacular que cuando... Bueno, realmente creo que American Gods es el libro más largo que ha escrito. y eso, tiene sus fallas, pero es que a mí me encanta. O sea, soy feliz en American Gods, ¿vale? Es como pues ir a una... a un viaje por América en carretera y tranquilamente, ¿vale? Entonces, no sé, me gusta mucho, me gusta mucho el personaje desde la primera vez que lo leí. No sé, es un personaje que conecto con él. No sé deciros por qué, porque es verdad si lo piensas objetivamente, pues no es un personaje muy esplendoroso pero es que a mí me gusta mucho. No lo puedo evitar. Sombra. Otro personaje que se ha quedado conmigo por la conexión que tengo con ella. Creo que hay puntos entre ella y yo con los que conecto mucho. Ya lo hablé hace años cuando hice la reseña y es verdad, es un personaje, es una novela en el que es de personajes y si no conectas con este personaje, pues seguramente no te atrape tanto la novela. Os estoy hablando de Entre extraños de Joe Walton. Morwena es la protagonista de esta historia y pues eso, hay muchos puntos en ella en los que me siento identificada como su pasión por la ciencia ficción como esa magia que ella tiene y que conecta con la naturaleza esa forma que tiene ella de ver y utilizar la magia me siento muy conectada y pues todo el bullying que sufre y demás pues con ese tema también cuando lo cuenta porque el personaje es adolescente y lo que tiene que vivir y lo que tiene que aguantar y como que es un personaje que me dio mucha fuerza en cómo actúa ella ante estas situaciones y lo valiente que es y pues me dieron muchas fuerzas como a mi yo de 15 años le ayudó muchísimo y ojalá haber leído esta novela más joven porque habría sido una gran ayuda así que pues claro Morwena tiene que ser uno de mis personajes favoritos un personaje muy difícil es un personaje muy complicado es un personaje muy complejo y por eso me apasiona también vi la película antes de leer la novela pero la película me gustó tantísimo que leí la novela muy rápido después de ver la adaptación y es que me flipó es una novela escrita en primera persona por el protagonista por Jake que os estoy hablando de estoy pensando en dejarlo y es un protagonista que te toca mucho el corazoncito y que creo que pues muchas personas nos podemos sentir identificadas con los problemas bueno es que al fin y al cabo es un viaje por su memoria y por los sentimientos que ha tenido a lo largo de su vida y como los ha enfrentado y me gusta muchísimo este personaje me parece una delicia muy recomendado por supuesto no podía faltar aquí los personajes de Shirley Jackson una de las cosas que más me fascina de Shirley Jackson son sus personajes y la voz que les da a sus personajes y como los crea porque siento que hay mucho de la autora en los personajes y a mí eso me gusta muchísimo podría deciros varios pero como no Mary Kat de Siempre hemos vivido en el castillo es uno de los personajazos de la historia de la literatura o sea por favor o sea personajazo es un personaje de la leche me encanta me encanta su voz me encanta como es el personaje es que me flipa me flipa muchísimo la forma que tiene de pensar la rapidez en sus pensamientos en la forma de expresarse me gusta muchísimo de verdad me encanta y no sé qué más deciros de verdad o sea si no habéis leído siempre no hemos vivido en el castillo pues no sé qué hacéis con vuestra vida mira coge la página lees la primera la primera página y ya estáis enamorados de Mary Kat ya está otro personaje que ha llegado a mi vida recientemente en los últimos años en su personaje que siempre que he hablado de la novela también digo que muchas cosas habrían cambiado en mí a lo mejor este canal no se llamaría Ivy Clementine y se llamaría Sibel de las bestias olvidadas de él porque me parece una maravilla de personaje es un personaje que amé muchísimo y sé que bueno ya se ha convertido en uno de mis personajes favoritos pero sé que si lo hubiese leído de adolescente vamos vamos hubiese marcado un antes y un después o sea mi look dark sería muy diferente después de leer este libro no sé hay muchas cosas o sea Sibel es la leche es o sea es un ejemplo a seguir es un personaje complejo es un personaje con sus luces y con sus sombras es una heroína real no sé tiene muchísimas cosas que me fascinan no sólo de la historia sino es que el personaje cómo se relaciona con el resto de personajes con su entorno me gusta muchísimo Sibel o sea más personajes como Sibel por favor y por último un personaje que descubrí el año pasado que me fascinó muchísimo muchísimo también creo que es un personaje muy complejo muy rico con muchos matices y que da para hablar mucho de este personaje hace tiempo que quiero hacer una reseña hice una pequeña reseña en Instagram pero es verdad que es una novela para releer y para y para analizar de verdad o sea tiene mucha chicha esta novela y este personaje os estoy hablando de la protagonista de la joven ahogada que es India o Imp como la llaman me parece un personajazo también y además siento que trata muchos temas de salud mental en este personaje que para nada son estereotipados y que pues creo que nos enseñan mucho sobre las enfermedades mentales y cómo actúan es que me parece una genialidad el personaje y cómo está narrada la novela para hacernos empatizar más con él una maravilla bueno hasta aquí mi top de personajes favoritos contadme en los comentarios si coincidimos en algún personaje y cuáles son vuestros personajes favoritos porque a lo mejor me encendéis la bombilla y resulta que me he olvidado un montón que me suele pasar eso podría ser muy probable así que nada si os ha gustado darle a me gusta seguidme por el resto de mis redes sociales recordaros también que tengo el Patreon activo desde hace un par de meses si queréis ir a bichear si queréis tener más contenido aparte de lo que hay aquí en Youtube los vídeos por adelantado vídeos extras reseñas participar en la elección de mis lecturas también hay varios relatos de los que he escrito en el Patreon bueno hay bastantes cosillas así que nada os animo a que os paséis y nos vemos el próximo vídeo adiós y nos vemos